Bueno, como acabamos de anunciar el lanzamiento de este proyecto, Competencia Nave 2019, es una competencia a nivel federal que se va a desarrollar en 11 provincias, 11 regiones, 11 ciudades importantes del país. Y por supuesto, como dije hace un momento, los misioneros nuevamente privilegiados por ser partícipe en esta quinta edición. ¿Las bases, las fechas de inscripción, un poco estos datos también? Las fechas de inscripción ya están abiertas, es hasta el 28 de mayo. Lo pueden hacer a través de la página del Banco Macro o del IAE. En el Banco Macro es macro.com.ar barra naves. La inscripción es totalmente gratuita y participan todos los rubros de todos los sectores, desde lo industrial, lo de servicio, lo comercial, proyectos con fines sociales, todo lo que quieran tener un apoyo y mejorar su modelo de negocio y sobre todo su gestión. ¿Cómo son las capacitaciones? Las capacitaciones inicialmente se hacen en cada sede, son cuatro seminarios que se van a dictar a partir del 10 de junio acá en la ciudad de Posada, donde versará sobre finanza, marketing, modelo de negocio y otros temas. ¿Cuál será la participación del Banco Macro en el programa Construyo Mi Casa, que anunció el gobernador el 1 de mayo? Bueno, como siempre digo, una iniciativa pública y privada. El Banco Macro viene acompañando estas iniciativas de la provincia de hace bastante tiempo y con muy buenos resultados. Este programa ya está disponible, ¿no es cierto? El programa se denomina Construyo Mi Casa. Son créditos que va a otorgar el Banco Macro entre un monto de 350.000 a 550.000 y tenemos previsto otorgar 1.500 préstamos para la vivienda. Paralelamente, también se podrá otorgar otra línea con el tema terreno, porque para los que no tengan terreno también puede funcionar o cómo... En esta primera etapa nosotros vamos a otorgar préstamos para la construcción a los propietarios de terreno. También está previsto que el IPRODA ponga a disposición unos 500 terrenos para la compra de parte de la familia que aún no lo posea. Para el tenedor de crédito, ¿cuáles son las ventajas, los porcentajes de interés? ¿Hay un seguro por el tema de la inflación también? El tema, como lo anunciaron las autoridades provinciales, va a ser un crédito UBAS, Unidad de Valor Adquisitivo, que se va a ajustar por ese índice y va a estar parte del incremento o del ajuste, va a estar subsidiado en los primeros 3 años por un 50% por la provincia y el resto, el plazo, por un 15%. El plazo es a 20 años con un año de gracia, es decir, que el adjudicatario del préstamo va a tener ese tiempo para construir su vivienda. Gracias.